No sé qué es lo que pasa Si el malo ser No caerlo para nada Yo sé que no le doy vuelta Iré dormido a vueltas Si es burbas, me casaron Ya no esperaré Me voy a hablar en mi mundo Siento todo lo que soy Y no voy a hablar Yo sé que no le doy a mí De ti me voy La vuelvas a O la soledad Todo lo que siento Todo lo que pasa La vuelvas a O la soledad Todo lo que tengo Nada me detenido Dios